¡Hey! Aquí está el palo para destaquear, vamos a seguir destaqueando Vamos a seguir destaqueando acá La quebrada de Aguarrus Con este palo Y vamos a destaquear Hoy domingo 7 de abril de 2024 Ahí está el hombre también Va a ayudar a destaquear Le van cantidad de residuos Al río Cañoralejo Por eso es que la ingeniería sanitaria Solange murió al Sande, Saan Empresa de Sanimiento Ambiental Nos dice que aquí debe ir una malla Para recuperar Aquí debe ir una malla, ¿no? Para suceder todo, para que no pase lo que está pasando en este momento Que tiene que tirar esto allá a la quebrada de Aguarrus Hoy es domingo 7 de abril de 2024 Estamos acá en el tanque de acelerador de la quebrada de Aguarrus Aquí lo voy destaqueando, vean La rejilla Así está el estado del tache, señor de la quebrada de Aguarrus Bien Bien, papá Bien, papá Bien, vean, vean, vean Mira, vean Sí, sí, se va viendo todo Uy, guaje cae, guaje cae Sí, 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 sí Gracias.